La tarde en las vives serenas en la sombra, en la que tú los cafetales volven a sentir esa tristeza del amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza, lleva el Zambó Manuel en su amargura pasa la noche cansado moliendo café una pena de amor, una tristeza, lleva el Zambó Manuel en su amargura pasa la noche cansado moliendo café